¿Qué onda banda? Este es un video para probar un producto que mis amigos de Banggood me mandaron Es el 8BitDo SN30 Pro Plus Este no va a ser una reseña como muchas, este será un reto para que el video quede chido Voy a estar jugando y cada vez que pierda, mi hermano, este Alec, me va a estar dando un matamarrano hasta la nuca A este tipo de video les voy a poner reseñas al chile Acá en México cuando dices al chile, es como decir la neta, o sea la verdad Ey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Hace rato que no te veía, pero pues ya tienes barba Sí, es que me puse minoxidil ¿Minoxidil? ¿Al chile? Sí, al chile, te lo juro, nada más minoxidil Bueno, antes de empezar y todo eso, les voy a decir que la compatibilidad es esta que va a estar apareciendo de este lado Como lo pueden estar viendo ahorita, es el puro estilo de Super Nintendo La neta es una calidad muy buena, prácticamente se siente igual que un mando de Playstation 4 Se conecta también por Bluetooth y también se puede conectar por un cable que viene incluida en la caja La batería dura aproximadamente 20 horas Parece padre porque le puedes quitar la batería y le puedes poner dos baterías AA en caso que no hayas tenido tiempo para cargarlo Claramente tiene sensor de movimiento que se utiliza mucho en el Switch Y vibración, obviamente, ¿verdad? Si no, ¿qué clase de Gamepad sería? Bueno, ya sabes, más apanazos y pierdo Ok, ya Uy, épale Ay Vámonos Estuvo en corto eso Ah, es estas rajas De carpintero Hacia uno No, manches, trunqueé bien gacho, ¿verdad? Eh, no te hagas No, pero no me has matado Bueno, dale, en corto No, sí, sí Dame, tú, mi perro, díaz Bueno, el primer mazapanazo Eh, aguanta, aguanta, aguanta Vieja, no, no, no Hasta cuando no, hasta cuando no, no Que no te olvides que somos hermanos y que es el primero Eh, ve Bueno, vámonos No manches, vijada Pero, guapo, agáchate bien ¿Cómo me dolió esa, perro? Eh, ¿por dónde vas, vaquero? Épale No manches Dale, dale, dale Ah, caray, ya perdí Sí, perro, son como tres vidas, ¿no? No sé, no sabía Dale Bueno, ya la neta hasta ahí le voy a dejar Es un muy buen producto A mí la neta me gusta mucho Con este gamepad he jugado Free Fire He jugado PUBG He jugado Resident Evil 4 He jugado Dragon Ball With Akita en Kaiji 3 He jugado Metal Slug Y he jugado Mario Bros Eh, la verdad que está muy chido Eh, me gusta bastante Y si les interesa adquirirlo Lo voy a dejar acá abajo en la descripción Todo lo que necesitan los enlaces Y el cupón de descuento Entonces, pues nos vemos en otra reseña A ver Por favor ¿Qué? ¿Qué no se puede o qué? Eh ¿Qué? Debes una, perro ¿Por qué? Porque te moriste tronco No Nada más que No sé, no sé No sé qué pasó ahí Uno Dos